Hola José, Julián Martín de Zapping Sport te saluda, ¿cómo estás? Hola Julián, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bueno, quería saber cómo te estás sintiendo en estos partidos que te tocó jugar y por qué pensás que se retrasó tanto tu debut con la camiseta de Newell's, cómo estabas vos desde lo físico, tuvo que ver con una decisión del entrenador anterior, porque la verdad que cuando empezaste a jugar se vio que estabas para ser titular. No, a ver, si no estaba bien, no estaba comenzando a jugar era porque los compañeros, todos los que están dentro del plantel están en condiciones de jugar y al que le toca siempre va a estar óptimo y al ciento por ciento y con relación a tu primera pregunta, sí, lo que me hace estoy muy feliz, muy a gusto de lo que es dentro del club. Negro Vamos con Gonzalo, si no. Julián, lo saluda José, José María, disculpe, lo saluda Gonzalo Calvigini del Estadio 3 del ET3. Le quería preguntar algo relacionado con el colega que preguntaba recién, le quería consultar si hay mucha diferencia o la defensa está más protegida, entre comillas, ahora con este técnico que el anterior proceso, no hay tantos espacios en el fondo. No, 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 de hecho que no. Como dije, a ver, son circunstancias del juego muchas veces. Hoy, si bien estamos mucho más compactos, también es a causa de la victoria, por sobre todas las cosas, porque eso te ayuda muchísimo. Y, como dije, es parte, digamos, de cada equipo, cada contraerio no haya tocado, lógicamente hemos corregido partido tras partido eso. ¿Qué tal? Buen día, José María, Rodolfo Parodi, del diario La Capital. Te tocó jugar dos partidos con Gamboa, los otros cuatro con Tafarel, y te quería consultar si la idea con Gamboa era tratar de salir siempre jugando, y Tafarel quizás insiste más en que, si hay una pelota dividida, la tenés que rechazar, jugar con vemencia. Hola, Rodolfo. Sí, a ver, como le dije a tu colega anteriormente, también veníamos de derrota consecutiva, no logramos afianzarnos ahí atrás, pero si bien, bueno, cada técnico tiene su postura, con este tratado vamos a hacerlo más sencillo, de mantener el arco en cero, y de ir apontando a lo que sería ofensivamente. Vamos con Julián Zapata. Hola, José María, ¿cómo estás? Julián Zapata, Radio Cadena Evasión, te saluda. Hola, Julián. Vi que estás jugando bien, los partidos que te tocó estar de titular, y veo también que haces una buena dupla en la defensa con Cristian Lema, vos te sentís cómodo, te sentís a gusto jugando con Cristian. Sí, de hecho me siento a gusto con todos los compañeros que me toquen jugar, porque, ya a ver, como le había dicho a tu colega, le dije lo mismo, al que le toca jugar siempre está al 100%, entonces eso ayuda mucho más al compañero para agarrar confianza, y por sobre todas las cosas, nada más repetir, el que le toca jugar y el que está dentro del equipo es por algo. Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Danilo Álvarez, de Por Amor a la Camiseta. Tengo dos consultas para hacerte. La primera es cómo está siendo para vos en lo personal este último periodo, con el cambio de entrenador, este cambio de ideas, cambio táctico, y en esta semana un poco más larga de entrenamientos, ¿qué les pide esta farela en concreto a ustedes de cara al siguiente encuentro? Sí, me hemos sentido muy bien, ya de que llegué en el club me he sentido muy bien, muy cómodo por sobre todas las cosas, me han hecho sentir de esa forma, y en esta semana larga, cuando uno gana, la semana prácticamente es mucha más tranquila, se puede elaborar de otra forma, si bien estamos tocando algunos puntitos que nos falta por ahí ir puliendo para poder ir encontrando ese ritmo futbolístico que queremos. José Hernán Cabrera, te saluda, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ya ahora un poquito más tranquilo, después de lo que ha sido el triunfo del domingo, si empezás a pensar, y si charlaste con el manager de Neubels, con respecto a tu futuro, porque en teoría se cortaría tu contrato en diciembre, ¿tenés ganas de seguir? ¿tenés ganas de ir más allá con este Neubels? Sí, sí, la gana siempre está, pero hoy mi futuro son estos cinco partidos, después ahora no se entraremos a hablar de eso, pero primero pienso en estos cinco partidos, tratar de hacer lo mejor, tratar de seguir afianzándome y de seguir aprendiendo. José María, muy buenas, muy buen día para vos, que es Álvaro Ramiro Espósito, de 105.9, Radio Deportiva. Te quería hacer dos consultas, la primera, se ve que la defensa está un poquito más ordenada, más organizada, pero hablando de que juega bien de a rato Neubels, tal vez debe afianzar esos ratos, en hacer más largos esos ratos de buen juego, y después la segunda pregunta, si hay un poco de exceso de confianza a la hora de salir jugando por abajo, sobre todo de atrás para adelante, porque se ha visto muchos errores, tal vez no forzados, sobre todo ante Unión de Santa Fe. Sí, sí, los errores son parte del juego, a ver, entrenamos, tratamos siempre de salir jugando, porque también al tratar de salir jugando te da, o te generas espacio, de medio campo para arriba, lógicamente, como decís, tenemos errores, cosas que tenemos que ir puliendo, porque estamos ahorrando nueva idea, nueva, digamos, nueva estructura, a ver, veníamos con muchos compañeros lesionados en el medio campo, y bueno, y eso también ayuda, o trata de generar, saliendo de abajo, trata de generar espacio para ellos, para que puedan de adelante, del medio para adelante puedan tener mucho más espacio. ¿Cuánto es la influencia de la gente desde las tribunas para vos, que si bien tenías experiencia, has jugado torneos internacionales, pero cómo lo fuiste tomando a esa situación? Sí, positivamente, porque a nosotros nos favorece, siempre jugando local, lógicamente, nos favorece muchísimo el apoyo de la gente, porque se siente dentro del campo de juego también, eso influye al contrario, y como te digo, positivamente eso nos sirve a nosotros. José María, sentí que tú fuertes el juego aéreo, o también podés salir bien por la zona baja, con la pelota y los pies. Sí, sí, a ver, la característica del fútbol paraguayo, o del fútbol paraguayo, lógicamente, siempre es fútbol aéreo. Cuando llegué a Newell, dije que esta experiencia me iba a servir mucho para ir puliendo eso, para poder salir, siempre salir jugando por abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!